Hoy arrancan los Viernes Veganos en las escuelas públicas de Nueva York, pero no se asusten. Esto es una iniciativa que llegará a casi un millón de estudiantes que comen libra de costo en el mayor distrito educativo del país. Pero esto surge, Ana, como idea del alcalde Eric Adams, que es un reconocido vegano. Sí. Y él dijo que los niños estaban un poquitito cansados de la pizza y hamburguesas. No sé qué niño se cansa de eso, pero bueno, hoy servirán... Te sorprendería. ¿Quieres saber el menú del día de hoy? ¿Cuál era? Tacos rellenos de verduras y arroz con judías o frijoles o habichuelas negras. ¿Qué es judías negras? Judías, habichuelas, frijoles, como le llaman en su país, y también banana. Ay, qué rico, qué bonito. Mientras que el desayuno será avena y veigos. Este ya es más pasable, porque tiene una... ¿Cómo que es más pasable? La verdad es que a mí me dan un grab de verduras y yo digo, me quedé con hambre. Pero ¿sabes qué? Bueno, también hay muchas familias que de repente están trabajando mucho y necesitan darle algo saludable a su hijo y no pueden porque están trabajando y le dan lo primero que encuentran. Así que por lo menos un día a la semana que coman un poquito. Pero es opcional, ¿sabes? Tienen todavía la opción de seguir con la pizza, con los tacos, con lo que quieran comer.